que está baneado en este mano a mano pero si nos vamos a pensar en pipi ahí sí podríamos decir bueno pipi es amante de void spirit entonces si quiere irse con un bang puede ser el void spirit y controlante me ha drenado de maná y yo voy a decir que no pingana esto más tiene problemas lo tendrán encontrando por el batería sol de compra segundos de vida no importa igual tiene a todo infinity rodeándolo y será el primer gil encima de el cal pito el fan los primeros hit eos aunque no es tanto porque jalas agro y de alguna forma también juegas gris ahí te da la puerta de armado cuando está dando con el gol se pioca asumar el calvito farmeando bastante bien o bueno estén farmeando de lo que puede también porque sabes de que tienes ese por extra y a favor en esa seguida de spell mariano ahorita está muerto mariano muy buen counter spell de parte de pacas evitando así que mariano se puede escapar cómodamente y el gotito también presiona pesado no mariano desaparece el comerse un mango la idea era el burro strike pero lamentablemente no no le sale la jugada no tampoco iba a poder timbersaw se lanza de cara encima de verna a ver si lo puede terminar matando oscar sexy yogui sin embargo primero pandabu el siguiente timbersaw uy el whirling de mamita querida y todos sus acompañantes el no ping saca entonces un par de kills de mucho valor de maná mientras que pandabu termina cayendo en las manos de mariano a no pamplona es quien se lo lleva el dark mago la arena y será un kill rápido para dar que magunso espera que se la va el capa reis o vamos a dar a base y perfecto termina utilizando finalmente el patria saul y sexy yogui cae lo mismo podría hacer en contra de verna pero no tiene mana llega a dar mago ok arena a la mano perfecta la lanza dos reviews también intenta hacer algo pero no puede ser mucho todo aquí las manos de oscar eso todavía no acaba drink oil de 3-0 que bonito los or también termina siendo utilizado y pamplona tiene que retirarse triple kill por parte de oscar justamente uy uy nati ojo buen dream coil eh mañana se va a lanzar de cara y podría ser la buena para el squadra infinity por fin se logran llevar al anti-mage tampoco que la respuesta no se hace esperar el goto tendría conectando un buen hookshot y además los cogs como cancelar este tp va a tirar saldo algo no hay maná se quedó con las ganas nada más el gotito mientras que harino flot dark mago el asesino de support se termina llevando rápidamente a pamplona ahora pipi aguanta un poco más silence el spirit mars está en cooldown no puede hacer gran cosa break inmediatamente pero está en problemas fuck y a pesar de ser un héroe tan elusivo pipi no está pudiendo escapar de este tipo de presión spear of mars sexy yogi buen impale mariano responde oscar todavía en aprietos igual quiere buscar a sexy yogi no lo termina encontrando chacran para intentar chacran de la esperanza no se le fue sexy yogi nada más sexy yogi puede intentar un kill aquí el carapace no fue el mejor pero aún así iniciación rápida de oscar no puede salvar a dark mago se llevará sexy yo en el intercambio pero qué más puede terminar consiguiendo no ping infinity parece que se le puede terminar sacando por delante escapa nada más santing nada que abre samantha si ver por centro azul o sky de frente pero está un poquito lejos de también del tiempo yo creo que está muerto si pipi no tenía muchas chances está haciendo una vida imposible para pipi el juego a pesar de la ventaja de 7k en edward todavía no estaba para nadie mariano canaliza el epicentro dreamcoyle también es bueno y el certer le compra segundos de vida pero de todas formas debería estar muerto ahora sí la arena afloat clava mariano sale con vida y el stone gaze de 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 verna nada más para bueno asustar un poquito quien asusta oscar sin embargo se lanza de cara timber chain inmediatamente wirling dead oh por dios antes de que pueda saltar si quiere el silucio y orb y ahora verna también están a pietos lo van a perseguir no tiene stone gaze oscar no tiene tanto maná pero aún así tiene ganas de buscarlo timber chain rápidamente se le acaba totalmente el maná cuando lo quiere presionar se le está también drenando merusa no tiene mucho más que hacer llega justamente para acá y con el mona boy no pink dice esa final se viene para acá y supongo que mariano aquí tiene un plan lo puede ejecutar con la lluvia de pipi puede ser dar más bocilla y con vida por el momento y un certer solo deshabilita un ratito pero más todo fue un sueño van davu también encuentra el viper strike encima de sexy yogui es muy sencillo para pacas llegar y rematar y lanza primer timbre chain inmediatamente carapace manaburn también lo dejan drenado mariano el epicentro es bueno falta un poco más de daño donde está el resto del equipo trinco también con el winding rey para tratar de matarlo sigue aguantando un poquito más y el último impetus es suficiente oscar también paga infinity más cosas a no ser que ahora ya inicia es armado que no tiene alguna manera de controlar eso tienes la arena pero no creo que valga la pena aunque ahora para que hable vamos a iniciar con todos y probablemente también saque la vida en contra de mariano mariano que va a llegar a caer es un trade si es favorable de hoy llegó el desolator en el último instante porque llegó el de su inicio me parece porque si no creo que hubiera esperado no tienes son gays pero está solo no hay mucho de escucha no el gotito no se lanza o el gotito ya tengo algo el bonito se salva entonces verna por ahora pipi se come una buena cantidad de daño oscar lo va a perseguir no le importa nada está llegando nix assassin sin embargo que es su verdadero problema van a burn primero lo dejan rápidamente seco pero viene también verna el daño es elevado que acaba de hacer oscar el regalo más para el equipo de infinity y eso que ni es navidad matthew ahora tiene que correr que también darían la vida tendrías que tener contra de espera la mano sería iniciación por parte de dar mago buena arena también llega finalmente a respuestas por parte de mariano ya utilizó brox right pamplona cae pamplona que no tiene buyback van a pelear de manera similar y por qué no hablar de medusa es que era muy fácil es un anti-mesh al final es un anti-mesh al fin al cabo esa es la ventaja que tienes es un mana boy y simplemente limpiar y ahora cómo vas a iniciar tienes el epicentro también tienes la daga tiene que tenerse manera correcta pero llega finalmente a tiempo el compter es ver que ni siquiera de control en contra de mariano pero ya no tiene por extra y está totalmente libre para poder ser librado en este caso de alguna habilidad sexy yogui no tiene mucho maná tiene que forzar el uso de la magia one ante esto sabe que solamente tiene maná por cada vez termina siendo más limitado el trabajo realmente también termina siendo en contra de pamplona y probablemente sea aquí por parte de oscar o macho incluso todavía que se encuentra más cerca todos y las manos de ángel y finalmente el chakra que va a ser utilizado de esto finalmente probablemente pp tenga que retirarse y anti-mage que vuelve a la fiesta que puede ser en contra de pp matthew los cox quiere empujarlo lo logra no finalmente el link también tiene daga pero es mejor retirarse es una team fight a favor del equipo de no pin que en el mes estén un poco más cómodos contra ángeles sólo tal vez mariano lo encuentro el dato de appearance no hay sandstone que te salve de la presión del timbre está prolongando lo inevitable porque por más que medusa es un buen héroe de high ground y tal que tanto vas a poder hacer en contra de un antimee champ formeado no dominating para pacas uy ya saben que pacas no está pueden tratar de pelar esto mariano gasta el epicentro pero lamentablemente no mete suficientemente encima de pandavu espero parte encima de pamplona a ver cuánto más puede hacer ver más con el stone gaze el daño es bastante elevado la vida de pp es relevante y finalmente el dream coil impide que pandavu pueda seguir está muy muy lejos pacas vivir y se toma el currier encima dios pipi no está tan malo pandavu también se lleva un kill en contra de pandavu control la lanza de esto contribuó cae entonces mateo que tiene hookshot en 20 segundos y sexy yogui probablemente sea el objetivo pero no tienen pain tampoco tiene cara face y sexy yogui está muerto nada que hacer es un minuto y en top también por ahí ángel estaba con ganas de buscar agua cierta medusa o ángel sabe dónde está lo puede terminar blinkeando en un segundo ya lo tiene lo encontró lo vio berna tiene patitas de araña en 4 3 2 el mar a auxilio espero más de cualquier momento silenciado perna jaja pero mira cayendo en las manos de la escuadra de no ping arena y verla o no esto está difícil ver nada igual con el stone gaze no puede tepear y lo sabe lo terminó encontrando bashing inmediatamente boca se lo lleva y ahora sí que no tiene va y va que tranquilo en ese rato porque claro puede ser en contra por ejemplo ahorita de mariano que tiene visita la mano manda también y cae marianito nada que hacer que lo targete es batio saliste de armado también tiene el dios al mano fuerza de la mente hace bastante daño hay una buena arena foca se mucho en realidad toma dos kills pero ahora acaba de conectar finalmente en contra de flower hay mariano con el bye back en el caso de armado tiene que retirarse y un sector a la mano mano por un parte de sexy yoga y encuentras 3 kills te retiras forzaste mucho en realidad precioso coil por parte de pipi y esta pelea termina sacándola muy bien el equipo de infinity tengo un minutito 20 todavía así como para evitar no aunque wow muy rápida de esa muerte que tuvo finalmente clockwork y el armado también la va a pasar mal ojo pipi tiene que matarlo vamos a ver si lo puede terminar consiguiendo la beca ver rápidamente de dark mago mientras anti mecha está tratando de sacar los mega clips la fortificación sale antimech tiene que correr lo termina encontrando pipi ojo espandabu nada más ya vio al antimech también si quieren seguir avanzando pueden hacerlo se lanzaba antimech encima de pipi que es el más importante lo van a borrar sin mucho más que hacer no tiene bye back ahora en problemas pakas todavía tiene suficiente maná para saltar mariano en problemas en aprietos destrozado tampoco tiene como comprarse se acerca el final de infinity lo sabe verna aún así se aferra a la vida trata de golpear desde el high ground sexy yogui escondido entre las sombras pakas lo va a borrar sin mucho más problema eh mira el daño de verna lo está ignorando pakas literalmente está ignorando a verna que lo está golpeando desde el high ground esto es un problema lo quema lo quema lo quema lo quema se quema se y así será aparentemente dark mago rompe el courier encuentra las boost of travel en el piso nadie las toma anti-mage elante encima de verna y es un dieback de la medusa no había mucho más que hacer infinity termina perdiendo lamentablemente esta partida y caen los pigs encima de pipi si las botas de pipi que aburrido dios mío dentro del juegazo que acabamos de ver y la forma en cómo también se termina perdiendo inicia bastante bien de hecho porque el para el maio el finito fue muy bien hay que decir